y estamos con King Swat ¿Cómo te sientes? Me sientes bien, alrededor de aquí en el Bronx ¿Cómo te sientes? Soy 10 ¿Cómo te sientes? Fue bien, muy bien, todo el mundo estaba llorando por mí ¿Cuándo empezaste a hacer esto? ¿Dancing? A couple de años, 2 o 3 años ¿Quién es tu favorito? Ahora, Chris Brown y Usher ¿Por qué? Porque ellos danse bien y cantan bien ¿Cómo te sientes latinos? La Pisa y Moza de Amara ¿Por qué? Porque ellos cantan bien y me gusta cantar bien ¿Qué te gusta hacer con cantar y bailar? Bueno, no hago mucho Mi favorito de los deportes que me gusta hacer es jugar a baseball y a basketball ¿Quieres ser un bailar o bailar? Quiero ser un bailar ¿Qué te planas para tu futuro? Espero que me sea famosa Espero que me llegue a donde Chris Brown y Usher Aún alrededor ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Suscríbete al canal!